La pitón creyó que era un roedor común y corriente y que sería una presa fácil. ¡Error fatal! El puercoespín es experto en utilizar sus agujas como armas. Hay varias especies de animales que, a pesar de su pequeño tamaño, tienen habilidades para dejar boquiabiertos incluso a los más terribles depredadores. Las ardillas tienen fama de ser animalitos dulces e inocentes. Esta imagen de ternura indefensa se debe a sus rápidos saltos, su carácter tímido y sus colas esponjosas. Y esto es un excelente ejemplo de cómo funciona el arte de las relaciones públicas. Al parecer, las serpientes también creyeron en esa imagen. Este reptil venenoso pensó que estaba a punto de comerse algo delicioso. ¡Gran error! La ardilla ni siquiera intenta escapar. Por el contrario, pasa al ataque. La cobra puede matar a un caballo de un solo mordisco, pero la ardilla es demasiado ágil. Ni un solo lanzamiento de cobra da en el blanco. La serpiente ya está en pánico adoptando una postura defensiva. Abre su collar, pero a la ardilla no le importa. Ataca una y otra vez, lanzándose de un lado a otro como un rayo. Este no es un caso único. Resulta que las ardillas son muy buenas luchadoras. Prefieren no meterse en las peleas, pero si se enfadan de verdad, hasta los depredadores más grandes tienen que huir. Estos roedores prefieren las nueces, las frutas y otros alimentos vegetales, pero en ocasiones se meriendan a una serpiente venenosa. Las ardillas no son inmunes al veneno de estos reptiles. Lo que tienen es una reacción rápida a modo relámpago y la valentía suficiente para enfrentarse a varios leones. Así que no molestes a la ardilla mientras se está comiendo sus nueces. Las ardillas utilizan tácticas muy inusuales. Pueden atacar por los flancos para confundir a los oponentes menos ágiles o utilizar su cola. No, no golpean a la serpiente con la cola, sino que la distraen con ella. La cola se eleva por encima de la espalda de la ardilla. La serpiente reacciona a ello e intenta morderla, pero sus colmillos se deslizan por el mullido pelaje. Mientras tanto, los afilados dientes de la ardilla, que rompen fácilmente las duras cáscaras de las nueces, ya alcanzan las escamas de la enemiga. El puercoespín es un animal robusto, del tamaño de un perro pequeño, con patas cortas y una carita dulce. Pero los depredadores experimentados prefieren evitarlo. La razón es sencilla. Las agujas de puercoespín son un arma perfecta contra la mayoría de los depredadores. La cuestión es que las agujas tienen una estructura ligeramente dentada, por lo que no solo dan al enemigo dolorosos pinchazos, sino que se clavan en su carne. Además, al puercoespín no le importa perder unas cuantas agujas. Estas se desprenden muy rápida y fácilmente. Por eso la mayoría de las veces, tras una pelea, en el cuerpo del depredador quedan muchas agujas. Y es entonces cuando comienza la parte más fea, la inflamación. En un clima cálido y húmedo, una infección entra en la herida, afectando rápidamente la sangre y causando la necrosis de los tejidos. Una herida así también es muy dolorosa. Por muy duro que sea un león, no tiene dedos para sacar las agujas, ni antisépticos ni antibióticos. Así que un roedor corriente, se podría decir que una variedad de rata grande, es capaz de derrotar a un león adulto que puede con hienas y búfalos. Además, el puercoespín conoce bien las capacidades de sus armas y las utiliza con pericia. Solo parece dulce. Si se siente amenazado, atacará al enemigo primero. Desde fuera, eso se ve incluso divertido. El puercoespín camina de espaldas al leopardo. Se desliza lateralmente y trata de atrapar al enemigo con las puntas de sus agujas. Pero al leopardo no le hace gracia. El puercoespín es capaz de acercarse con un potente tirón, forzando sus agujas a penetrar más profundamente en la carne del depredador. Y luego, con un ligero movimiento, se aleja, dejando las agujas en el leopardo. Este roedor actúa con tanta agilidad que se ha creado el mito de que dispara agujas a distancia. Esto, por supuesto, no es el caso. Pero ¿quién sabe a dónde le llevará la evolución? En contra de otro mito popular, las agujas de los puercoespines no son venenosas. Solo son pelos normales modificados. Pero son más largos, más duros y más rígidos. Pero también son muy flexibles. Debido a esto, es casi imposible retirar las agujas con las patas. Y además de la amenaza de infección y dolor, la aguja interferirá con el movimiento. Un arma terrible. Esto hace que sea mucho más difícil enfrentarse a un puercoespín de lo que pudiera parecer a primera vista. Así que dale al puercoespín un me gusta. Ciertamente se lo merece por su valentía y sus elaboradas técnicas de combate. Este caimán es muy joven y el jaguar tiene la ventaja en fuerza. Pero el reptil sabe de judo. Mira este lanzamiento por encima del hombro. Definitivamente merece el cinturón negro. El jaguar, literalmente, vuela sobre el agua. El perezoso suele ser una presa fácil. Apesta, eso sí. Pero es incapaz de ofrecer una resistencia decente debido a su legendaria lentitud. De ahí que a las enormes águilas arpías les encanta cazar estos animales. Las aves prácticamente arrancan a los perezosos de las ramas y los llevan a sus nidos para almorzar. Para ellas, los perezosos son presa fácil el 99% de las veces. Pero este perezoso es la excepción. Es un verdadero duro de matar. La propia arpía está sorprendida. No sabía con quién se estaba metiendo. El perezoso no solo escapó milagrosamente de golpe. Como si fuera poco, se defendió del ave cuando ésta se posó en las ramas para vencer a su presa en un combate cuerpo a cuerpo. Al final, la arpía tuvo que retirarse. También lo hizo esta anaconda. Los perezosos intentan no abandonar los árboles o son reacios a descender. Para ellos, moverse por el suelo es tan estresante que este animal simplemente no se preocupa por la anaconda. La pisa, literalmente, para llegar al árbol. Tal vez la insolencia del perezoso asustó a la serpiente o tal vez simplemente estaba llena. Pero el animal pisó sin problemas a la anaconda y llegó a su árbol. ¿Por qué crees que la anaconda no lo atacó? Responde en los comentarios. La principal ventaja del Impala es la velocidad. Es realmente tan impresionante como la agilidad de este animal. El Impala puede cambiar de dirección en un instante y esquivar las garras de una leona en el último momento. Rápido como una bala, el Impala deja pasar de largo a un depredador y huye, dejando a su enemigo tragando polvo. Este antílope no es lo suficientemente fuerte como para resistir a depredadores como los leopardos y las hienas. Por lo tanto, si ya ha sido capturado, es probable que el Impala se convierta en el almuerzo. Pero aquí la hiena ha subestimado claramente a su oponente. La hiena había atrapado al Impala y estaba dispuesta a atacarlo con sus colmillos, pero fue distraída por el guepardo. De repente, el Impala salta y huye. Resulta que estuvo vivo todo el tiempo. Tuvo la compostura de engañar a la hiena y aprovechar su única oportunidad de escapar. Así es como la astucia a veces te salva cuando la fuerza bruta no es suficiente. El Impala también sabe aprovechar la competencia de los demás. Un grupo de animales en un abrevadero fue espantado por un leopardo. El astuto depredador apareció de forma tan inesperada que pilló por sorpresa a uno de los Impalas, que estaba en aguas más o menos profundas. No tuvo tiempo de escapar. Los colmillos del joven leopardo se clavaron en su garganta. De repente apareció una hiena. Era más grande que el joven cazador moteado, por lo que pudo ahuyentar a su rival. Pero el Impala estaba vivo y se puso en pie de un salto en el momento en el que los colmillos de la hiena estaban lo más lejos posible de su cuerpo. Al final el Impala logró escapar de una situación aparentemente desesperada. Hay que reconocer la resistencia de este antilope. No intentó liberarse mientras la hiena le miraba fijamente, y solo saltó cuando su oponente perdió la concentración. Las cebras no suelen apostar a la ayuda mutua. Si son atacadas por los depredadores, cada cebra se valdrá por sí misma. Pero a veces hay excepciones. Esta cebra es una de ellas. De repente se lanzó al ataque contra una leona y justo delante del equipo de Safari, le quitó al depredador a una de sus hermanas. La leona quedó pasmada. Al parecer, se metió con unas cebras poco comunes. La cebra repelió con éxito a la leona y luego le asestó un golpe de pezuña tan potente en el hocico que el sonido se pudo oír incluso a varios metros de distancia. Aunque la víctima fallida ya era una cebra bastante grande, probablemente era una joven y la cebra defensora era su madre. Sin embargo, a veces una cebra puede enfrentarse a una leona por sí sola. Mira la terquedad y la fuerza con la que la cebra lucha contra el depredador y se lo quita de su cuello. Una fuerza sorprendente que la leona claramente no esperaba. Se agarra con fuerza con sus garras dobladas. Busca la garganta de su presa. No se rinde hasta el final. Pero la cebra se libera de su agarre y escapa. A veces el valor inesperado de los animales pequeños puede resultar encantador. Por ejemplo, este ganso que se enfrentaba a toros furiosos. ¡Qué lindo se ve! El ave no se rinde. Intentan intimidar, apartar y pisotear al ganso. Pero el ave va a la batalla valientemente, aunque sea cien veces más pequeña que su oponente. Ni siquiera su ventaja numérica le asusta. De una persona valiente se dice tan valiente como un león. Pero de la más intrépida debería decirse tan valiente como un ganso. No se llamaría a un lince un animal indefenso. Es un duro depredador que caza algunos animales bastante grandes. Sin embargo, el lince es un gato que pesa hasta 30 kilos. El puma es un gigante comparado con el lince. Algunos individuos pueden ser tres veces más grandes y varias veces más fuertes. Su temperamento también es duro. Los pumas agresivos incluso luchan a la par que los jaguares, los terceros panterinos más grandes del planeta después de los leones y los tigres. Los pumas también cazan a gusto a los osos más pequeños, ya que no les gusta la competencia. Este puma también pensaba que era un competidor, pero más débil que él. Para el puma, un lince es un rival, fácil de eliminar. Pero este lince no fue fácil. Mantuvo la calma y la compostura y se las arregló para darle una pelea decente al puma. Estas son unas imágenes muy raras de un enfrentamiento entre depredadores tan serios. Normalmente los linces no se meten con los pumas, pero aquí no pudieron evitar el encuentro. El puma actúa de forma muy asertiva, gruñendo, tratando de intimidar a su oponente. Pero fíjate en la mirada del lince. Su ecuanimidad sería la envidia de un guerrero. ¿Cómo te comportarías si te encontraras cara a cara con un puma enfurecido? El lince no vaciló. Cada uno de sus movimientos es preciso, lo que le permite reaccionar de forma óptima ante la amenaza, ahorrar fuerzas y asestar golpes fuertes en el único momento en el que pueden alcanzar a su objetivo. El puma tiene que retirarse. Inesperadamente, el lince resultó ser duro de matar. Estos tigres podrían con un elefante joven. Así que los gatos depredadores pensaron que el pato era solo un pasaboca, como un paquete de papas fritas. Pero no sabían lo fría y astuta que era esta criatura emplumada. Durante cada ataque, el pato simplemente se sumergía en el agua turbia. Y ya, para los gatos simplemente desaparecía. Probablemente si los gatos rayados se hubieran zambullido también, habrían podido atrapar al pato, incluso a ciegas. Pero la desaparición del pato conmocionó tanto a los tigres que se quedaron paralizados. Y cuando el pato salía a la superficie, era como un espectáculo de teletransportación para los depredadores rayados. Como resultado, los tigres, incluso con un esfuerzo concertado, no pudieron atrapar a una sola ave, que ni siquiera intentó huir volando. Cuando ves a este simpático animal con la cara alargada de un hurón, orejas redondas y grandes y lindas patas corriendo por la nieve, tu nivel de enternecimiento llega al tope. Pero si algún gran depredador intenta atacar a esta hermosura, comprenderá enseguida que se ha metido con el adversario equivocado. Este lobo lamentó haberse metido con este pequeñín. El depredador gris no parece divertirse, ¿no te parece? Y cuando ves a esta criatura aturdiendo sin ayuda alguna a un ciervo, te das cuenta de que la naturaleza tiene muchas sorpresas para ti. Este es un glotón, el wolverine. Y el famoso superhéroe no se llama así por nada. Un animal del tamaño de un perro spaniel, cuya sola presencia aterroriza a los lobos experimentados. ¿Por qué? Sencillamente, si un lobo o incluso un puma se atreve a atacar a nuestro héroe, la pelea puede acabar de forma trágica para el depredador más grande. Pero para el propio glotón, sería solo un ligero calentamiento de sus músculos. ¿Y cómo se comportará un depredador experimentado cuando se enfrente a un glotón? ¿Buscará algunos trucos para ganar? ¿Buscará tácticas para derrotar al enemigo? No. Aquí hay un lobo experimentado. Y tomó la decisión más razonable. Zingen no ver al glotón y trata de no provocarlo. Fíjate cómo el lobo desvía la mirada de su adversario, que se pasea por allí, y no muestra ningún interés por él. Bueno, los lobos son animales muy inteligentes. El glotón pesa un máximo de 25 kilos, lo que es tres veces menos que un lobo. Pero mira cómo esta máquina de combate lucha contra dos oponentes a la vez. Estos lobos atacaron descuidadamente al glotón, pero este contraatacó inmediatamente y comenzó a perseguir a sus oponentes como si fueran cachorros. La ferocidad del glotón simplemente sorprendió a ambos lobos, que esperaban que su presa se pondría a huir. Al parecer, nunca se habían enfrentado a un adversario así. Los lobos son considerados unos de los depredadores más exitosos y eficaces del planeta. Pero al glotón simplemente no le importa su reputación, su trabajo en equipo, su inteligencia, su agilidad y otras ventajas. Si el glotón se enfada, simplemente entra en combate y destruye todo lo que encuentra a su paso. El secreto del éxito del glotón es una combinación de increíble furia, valor y extraordinaria habilidad física. El glotón lucha usando tanto dientes como garras. Sus garras, aunque no son retráctiles como las de los gatos, son muy afiladas y fuertes. Esto le permite agarrar a su presa casi con más firmeza que un bulldog. Y no es tanto la fuerza de la mordida como la increíble obstinación del animal. Si un glotón aprieta las mandíbulas, la única manera de hacer que suelte su presa es con una ametralladora. Y existe la posibilidad de que el glotón se deshaga primero de la persona con ametralladora y luego vuelva a su presa. ¿Conoces la reputación del glotón? Nosotros conocemos la reputación del glotón. Incluso muchos osos la conocen. El comportamiento de este pequeño, en cambio, es una gran sorpresa para cualquier depredador. Este es el tejón norteamericano, el tlalcoyote. Es mucho menos famoso que el glotón o el tejón melero, aunque todos son parientes. ¿Sabes qué significa esto? Que si el oso inexperto se mete en una pelea con un tejón norteamericano, recibirá el mismo duro golpe que en el caso de un tejón melero. Para su tamaño, un tejón norteamericano tiene una fuerza enorme, pero sigue siendo inferior a los depredadores más grandes. ¿Cómo, entonces? Inspira temor. La piel del tejón norteamericano es increíblemente dura y el propio animal tiene una enorme capacidad de supervivencia, un alto umbral de dolor, un pelaje grueso y una gran movilidad. Incluso los cazadores experimentados prefieren no meterse con un tejón norteamericano. Hay leyendas que dicen que la piel de esta criatura es incluso más dura que la del jabalí. ¿Por qué, entonces, se habla tan poco de la ferocidad de los tejones norteamericanos? La razón es que a ellos no les gustan los problemas. Un tejón melero, un glotón, se pasean por sus territorios y siempre buscando pelea. Al tejón norteamericano, por el contrario, le gusta una vida tranquila. Prefiere dedicarse a la búsqueda de vallas, frutos secos, raíces y otros alimentos vegetales. Y si caza, suele hacerlo por insectos, reptiles y pajaritos. Al tejón norteamericano le encantan los roedores. Lo aprecian mucho los campesinos porque el tejón norteamericano destruye las plagas. Por cierto, no es irritable, no es especialmente agresivo y no intenta darle un puñetazo a un oso en cuanto lo ve. También tiene un hocico bonito, ¿no te parece? Los tejones norteamericanos tienen un pelaje largo que, combinado con un cuerpo bajo y patas cortas, les hace parecer perritos de compañía. Los tejones europeos parecen especialmente lindos debido a su hocico alargado con las características rayas bonitas. Así que parece que te enfrentas a un ñoño tranquilo que se esconde del peligro y que solo confía en la protección de su guarida. ¿Qué sorpresa se lleva este oso cuando resulta que el tejón es un berserker aún más loco que sus parientes lejanos? Es que si este pequeño es provocado, se ofenderá y demostrará que su apariencia humilde es un mero disfraz. La mayoría de los depredadores evita las peleas con oponentes iguales por una sencilla razón. Necesitan una buena salud para cazar. Si un lobo vence a su oponente pero se queda con una pata herida, le será más difícil alcanzar a su presa. Puede terminar muy mal. Al tejón estas cosas no le importan. Lucha hasta el final, lo que aterroriza a sus rivales. Un tejón puede incluso atacar a un puma si éste intenta atraparlo. Y un puma es un animal increíblemente agresivo y violento. Pero se retira como un gatito asustado cuando un tejón amenaza con destrozar los tendones de las patas del gato. Con sus alargadas pero muy poderosas mandíbulas puede hacerlo. Ataca a un animal 10 veces mayor de forma obstinada y violenta. Una y otra vez, al mismo tiempo, el tejón conoce los puntos de dolor del enemigo y trata de atacarlos con precisión. El zorro pensó que el tejón era un gordito indefenso, pero se dio cuenta demasiado tarde de que se estaba equivocando de víctima. El tejón muerde justo en la base de la cola, en un lugar muy doloroso. Se balancea de un lado a otro, infligiendo el máximo daño. Y gracias al agarre de sus poderosas patas, el zorro no tiene posibilidad de escapar hasta que el tejón lo suelta él mismo. Y parece ignorar los golpes de su oponente. Y aunque el depredador se retire, el tejón lo perseguirá para que el enemigo recuerde siempre esta lección. ¿Qué victoria inesperada de la víctima sobre el depredador te ha impresionado más? Responde en los comentarios y no olvides suscribirte. ¡Gracias!